Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos. A Toluca le llueven burlas tras filtrarse su nueva camiseta. El Toluca fue el único equipo de la Liga MX que no cambió el diseño de su placera para el torneo Guardian en 2020, y después que en redes sociales se filtraron algunos diseños nuevos, se desató una guerra de opiniones encontradas, burlas y los infaltables memes. La afición no perdonó y destrozó las indumentarias de la marca Under Armour que Amazon dio a conocer en su plataforma, pese a que ninguno fue oficializado para el equipo de primera división. Hace tres meses la directiva del Toluca y la marca anunciaron que debido a la contingencia sanitaria y problemas económicos, la nueva placera se daría a conocer hasta nuevo aviso. Derivado del entorno deportivo, social, económico, pero sobre todo de salud que vivimos en nuestro país y a nivel mundial, Hemos decidido que la presentación de nuestros nuevos kits de juego del Deportivo Toluca se lleven a cabo durante el último trimestre del año, se informó en su momento. El último tercio del certamen fue el plazo que se puso para estrenar la placera de los Ceablos Rojos del Toluca, sin embargo, los tres diseños filtrados no presentan relación con lo que venía usando el club, por lo que es solo especulación que alguno pueda ser la indumentaria oficial. Eso sí, los memes y críticas no se hicieron esperar. Tiembla Liga MX, ya llegaron los Chorizo Rangers, martes 13 no podía tener peor final, fueron algunos de los comentarios que los aficionados externaron sobre las casacas presentadas en colores rojo, morado, rosa, verde y blanco. Under Armour y el Toluca aún tienen contrato por dos años más y es la primera ocasión que el patrocinador no presentó un diseño diferente al arranque del año futbolístico, de ahí que le lloviera críticas por dejar mal parado a uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol mexicano. ¡Gracias!